Ella siempre estuvo para vos. Ahora es tu turno. No la expongas a salir de casa o realizar una fila en estos momentos. Ayúdala a realizar sus trámites en forma segura y totalmente online. Ingresá en www.edesur.com.ar Selecciona Paga tu factura. Ingresá el número de cliente y de medidor que aparecen en la factura, más un correo electrónico. Escoge tu medio de pago. Completa los datos para realizarlo y listo. Cuidémonos entre todos. Edesur te acompaña.